En la legendaria población de Aracataca que visitó hoy el presidente Santos habló de la reforma a la salud y lo primero que dijo fue que el sistema que él heredó del gobierno anterior era, abro comillas, un despelote. Daniela Vargas. Sí, el presidente Santos descartó la posibilidad de enviarle mensaje de urgencia al Congreso para que trate la reforma rápidamente. Dijo que era mejor darle tiempo para que la gente lo entienda. Recibimos un sistema de salud totalmente quebrado y totalmente, perdónenme la palabra, despelotado. La verdad que ese era un sistema que iba como al garete. Con críticas al sistema de salud del gobierno anterior, el presidente Juan Manuel Santos anunció en Aracataca que el proyecto con el que se pretende la reforma de la salud no irá con mensaje de urgencia. Me convenció el presidente de la comisión y muchos otros miembros del Congreso que de pronto era mejor no ponerle mensaje de urgencia y permitir que fuera un debate más amplio. Santos aseveró que los recursos que se le dedican a la salud en el país deberían ser suficientes. Reconoció que falla porque se diseñó mal y al administrarla se metió la corrupción y ahora hay que sanearla. Merece que se le dé el tiempo suficiente para que la gente entienda el sistema, entienda los cambios y en la medida en que la gente va entendiendo el sistema y entender los cambios y viendo cómo realmente este sistema va a ser mejor de lo que teníamos antes, la gente lo va a apoyar más y más. Entre tanto, quien también criticó el proyecto fue el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo. Lo que me temía es que le cambiaran de fachada las EPS y sean los que digan con quién se contrata, cómo se conforman las redes, cuánto van a pagar. Esto para mí es peor de lo que teníamos anteriormente. Santos se comprometió a hablar con los presidentes del Senado y Cámara para que el Congreso apruebe este año cómo está el proyecto, dejando la puerta abierta a mejoras. Gracias. 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 Gracias.